Bético Taua Tazunombe Ejemplo de un gran hombre Dur su vida El asad y lucha Y pa su pueblo Sempel Eta teipas cocha Conmemorando a hoy Vinticinco años de su ausencia Oh, ve dico Ave, no se siente falta de vuestra presencia Cuando viaja, vuestro pueblo va a conquistar Recorriendo vuestro isla Pa' vuestra estima Otro nunca lo puede igualar Y lucha, perseverancia, amor y fe Quo aquí hago Solamente Dios, Ave, nos porgradece Pa' donabue homenaje aquí, vos merece Vos palabras siempre lo queda de nos mente Vos imágenes de nuestro corazón presente Vos actos son impactantes Y vos logros son impresionantes Bomés, avisa-nos Y si me cae en la camina Gare bandera y sigue con la lucha Petico Cruz, que en paz descanse Nuestra sigue con la lucha Ten a nos alcance D'aquí Y si me cae en la camina Que se me cae en la camina Y si me cae en la camina No? T'as menado No 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 No